saludos gente continuando con la serie de vídeos de Kotlin vamos a ver programación de orienta a objetos específicamente la herencia aquí como podemos observar en esta imagen la herencia básicamente se puede ejemplificar que tenemos un vehículo es nuestra clase padre la cual se puede decir que tiene atributos y métodos generales por ejemplo vehículo puede tener una acción o un método que sea arrancar frenar dar vuelta etcétera y como atributos y se le puede definir que tiene color marca entre otras y de esta clase padre llamada vehículo se pueden crear subclases o clases hijas como se pueden ver coche moto y bus estas tienen los mismos atributos y métodos de su clase padre pero también podemos especificar cada una de sus características por ejemplo el coche se puede definir que tiene cuatro llantas pueden ser dos o cuatro puertas la moto tiene dos llantas no tiene puertas el bus tiene muchos asientos etcétera cada una de estas clases hijas tiene sus características independientes pero todas tienen su base de su clase padre llamada vehículo vamos a llevar esto a código lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase nuestra clase llamada persona y vamos a definir sus atributos aquí vamos a también a comentar que esta es la clase padre y como atributos podemos poner hay una variable nombre de tipo string puede ser de momento nulo otra variable apellido de igual forma de tipo string que también puede ser nulo y una variable edad que es de tipo entero y de momento la dejamos en cero movimos la clase pasada vamos a tener que definir su constructor puede ser el constructor vacío o el constructor recibiendo parámetros para su inicialización nombre de tipo string apellido de tipo string y edad de tipo entero aquí a su vez las vamos a inicializar o a reemplazar por nuestros datos por default dis.apellido igual a apellido y dis.edad igual a edad ahora para definir una clase padre tenemos que agregar en nuestra definición antes de la palabra reservada class escribimos open esto lo que nos hace es está diciéndole al intérprete o al compilador que esta clase tiene que estar abrieta abierta para que pueda ser accesada desde otras clases en este caso pues serían las clases hijas vamos a crear una clase hija llamada profesor la cual le decimos que tiene la herencia de la clase persona y abrimos dentro vamos a definir dos nuevos atributos de la clase hijo vamos a definir que el profesor va a ser tiene una carrera va a ser de tipo string y la vamos a inicializar también en nulo también vamos a definir que es de un país el profesor el cual también va a ser de tipo string y de momento la vamos a inicializar en nulo vamos a crear el constructor de nuestra clase hijo de la siguiente forma se construye el objeto con valores definidos por default tanto de persona como de profesor así que sería constructor y para saber y pasar los valores inicializados de la clase padre de persona tenemos que después de nuestro constructor especificar con la palabra super la información que va a recibir nuestro nuestra clase padre de igual forma vamos a crear el constructor con variables de inicialización para este caso vamos a dejar los valores de los atributos de nuestra clase hijo por default que serían estos dos quedarían en nulos pero si vamos a recibir los valores para inicializar nuestra clase padre dentro de profesor esto se realiza definiendo constructor y poniendo nuestros atributos de nuestra clase padre si recibíamos el nombre el apellido y leedad de igual forma tenemos que decir que esta parte va con nuestra clase padre con palabra reservada super y tenemos que especificar que datos son los que se van a enviar para inicializar nuestra clase padre que en este caso serían nombre apellido y edad de igual forma vamos a crear otro tercer constructor el cual va a construir el objeto con los valores de profesor y de persona que nosotros definimos va a ser de nueva cuenta va a ser un constructor el cual va a recibir nombre de tipo string apellido también de tipo string la edad de tipo entero la carrera de tipo string el país de tipo string y de nueva cuenta especificamos que valores son los que se mandarán para inicializar nuestra clase padre por medio de super y definimos nombre apellido y edad y abrimos nuestras llaves de este constructor ya que tenemos que recibir los valores que recibimos en carrera y país hacer que no los detecte nuestra clase profesor lo hacemos por medio del uso de dis punto carrera igual a carrera y dis punto país igual a país arreglamos estos errores son porque ok encontró un puede ser string o nulo y no está pidiendo un string nos vamos a nuestro constructor de la clase padre y efectivamente aquí no tenemos definido que pueda recibir un valor o nulo lo definimos y con eso ya tenemos nuestra clase padre y nuestra clase hijo ahora vamos a crear un archivo donde vamos a utilizarlos tenemos nuestro archivo el cual se va a llamar ejemplo herencia la cual va a llevar una función main y en esta vamos a definir una variable llamada sergio que va a ser igual al objeto persona y la vamos a inicializar sin ningún parámetro aunado a esto vamos a crear otra función que se llame mostrar datos la cual va a recibir nuestro objeto profesor de tipo profesor y dentro de nuestra función vamos a realizar un printline la cual nos debe demostrar los atributos de dicho objeto que sería el nombre el apellido la edad la carrera y el país y el país listo entonces ahora si invocamos nuestra función mostrar datos y le pasamos nuestro objeto sergio que es de tipo persona vamos aquí tenemos un error ok perdón me equivoqué tenemos que hacer que sea de profesor ejecutamos el código y como y como se observa como no definimos ningún valor para inicializar nuestro objeto nos lo crea con nuestros datos por default nulo efectivamente tenemos que nuestra clase hijo está inicializando país y carrera como nulos y no recibe los parámetros efectivamente y a su vez nuestro constructor como no recibe nada de igual forma nos está mostrando nombre apellido y edad con los valores que definimos entonces vamos a mostrar vamos a comentar esta línea y vamos a crear otro profesor otro objeto llamado luis el cual vamos a inicializarlo con la clase profesor y va a tener los siguientes parámetros el nombre sería luis el apellido vamos a poner que es lópez tiene una edad de 20 años y hasta ahí lo vamos a dejar vamos de nueva cuenta a invocar nuestra función mostrar datos y pasamos el objeto luis de nueva cuenta ejecutamos y vemos efectivamente nos está recibiendo nuestros parámetros y los está asignando en nuestra clase correspondiente pero como no definimos estos parámetros no los deja inicializados en null que se podría decir que es esta parte recibe los datos de nombre y tenemos nuestra clase profesor entraría en el caso donde recibimos el nombre recibimos el apellido y recibimos la edad esto lo mandamos a la clase padre y esta a su vez lo está asignando en los atributos pero al no recibir los datos o los parámetros de carrera y país no los está inicializando los atributos por default de la clase persona vamos por último a crear otro objeto en este caso lo vamos a llamar Laura también es de tipo profesor y vamos a iniciar los datos con su nombre Laura su apellido Pérez la edad dejamos en 30 le ponemos su carrera que sea educadora y el país vamos a poner que sea de México mostramos los datos de Laura ejecutamos y como se observa nos está asignando todos los valores de nuestra clase hija y también de nuestra clase padre al principio puede parecer complicado esta parte pero hay que quedarse con que nuestra clase padre hay que abrirla para que se pueda usar en la clase hijo con la palabra reservada open y dentro de nuestra clase hijo tenemos después de la definición tenemos que asignar la clase de la cual está heredando o la clase padre dentro podemos definir también sus atributos y tenemos también que asignar o crear su constructor su constructor y también pasar la información para poder inicializar la clase padre hasta aquí dejamos el vídeo por el día de hoy recuerden pueden apoyarme dando like suscribiéndose y compartiendo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo